buenas gente en este vídeo voy a mostrarles cuáles son las tecnologías y qué es lo que se mueve actualmente a nivel de programación aquí en venezuela como primer punto podremos visualizar en esta pantalla esto fue un cuestionario que se realizó a través de este grupo de facebook en el cual preguntamos cuál eran las tecnologías no en el sentido de cuál eran los lenguajes que actualmente más se utilizaban y podríamos visualizar que javascript php y python serían entre los tres lenguajes que más se utilizan actualmente por lo menos en el caso de todos los integrantes o todas las personas que están en este grupo este grupo se llama programadores de venezuela tiene alrededor de 11.000 miembros y entonces podríamos decir que son bastantes podremos basarnos en las encuestas siguiendo en la siguiente encuesta esto fue hecho para saber cuáles eran los frameworks o las librerías que más se utilizaban actualmente aquí y podremos ver que hay una gran ventaja cuando se habla de Laravel tiene el 30% y como segundo lugar tenemos a RIA, RIA es de javascript y Laravel de php este tuvo un total de 311 votos en el caso de Laravel a ver si me lo muestra por acá tuvo un total de 96 votos o sea fueron 96 personas quienes decidieron o quienes dijeron que utilizaban esta tecnología en cuanto a RIA que fue el segundo lugar la segunda cantidad de personas que votaron tuvo un total de 73 votos completos como tercer lugar como tercer librería o framework más utilizado tenemos a view view tiene un total de 40 votos nada mal para hacer estas tres tecnologías luego ya podríamos decir que está tenemos también a angular tenemos a Django por aquí se denota un 7% igual que Node.js y podremos ver otras tecnologías como siguiente encuesta miramos cuáles fueron los sistemas de base de datos que más se movían en el mercado y aquí hay una clara diferencia del mercado se mueve con MySQL y PostgreSQL aquí hubo un total de 182 votos siendo el mayoritario del 41% con 73 votos que fue MySQL entonces podríamos decir que MySQL y PostgreSQL son los que más se mueven pero siendo minoría entre comillas no tenemos a SQL Server y MongoDB SQL Server en este caso tenemos un total de 17 votos y en el caso de MongoDB tenemos 18 votos 17 porque aquí lo marqué si creo entonces podríamos decir sí que se mueve eso también tenemos aquí MaríaDB que es básicamente lo mismo de MySQL a los que han practicado sabrán a lo que me refiero tenemos aquí tenemos aquí SQ Lite tenemos muy poquito muy poquito de hecho si miramos aquí solamente dos votos o sea es casi nada igual que Oracle me impresiona mucho lo de Oracle porque a pesar de que en el extranjero se suele nombrar mucho me imagino de la cantidad de personas que lo utilizan aquí y si no me equivoco solamente unas tres personas un total de tres votos y bastante poquito yo esperaba más de Oracle entonces siguiendo en las siguientes encuestas por aquí hay uno este es uno de que me gustó mucho hacerlo que eran los sistemas operativos que más se utilizaban aquí y no me impresionó mucho pero sí me impresionó la cantidad de personas que votaron 169 votos el resultado ya me lo esperaba una clara ventaja para Windows con un 63% un total de 105 votos en el caso el segundo lugar que fue Linux tuvo un total de 54 votos que representa el 31% y las personas de Mac un total de 10 personas de las 169 10 personas utilizan Mac pero este porcentaje ya es como más claro Windows se sabe que tiene un gran porcentaje del mercado como siguiente paso o como siguiente encuesta vemos los IDE o editores de código como lo quieran llamar más utilizados pensé de hecho esto si es una opinión personal pensé que Visual Studio no tendría tanta ventaja sobre su competencia pensé que estaría más parejo pero no aquí hubo un total de 205 votos y un 80% si señores un 80% se lo llevó Visual Studio que representa el 80% son 162 votos totales como segundo competidor si podríamos llamarlo eso es el 13% de su blind test un total de 25 votos ya luego viene lo de la familia de Jake Brains que si THP Store y todo lo que haga esta familia no como siguiente encuesta y ya para finalizar en cuanto al grupo esta última encuesta era para saber cuantas personas trabajaban cuantas personas estudiaban y cuantas personas estudiaban y trabajaban y vemos que tuvo un total de 113 votos y la mayoría de las personas actualmente en este grupo se encuentran trabajando con un total de 54 votos otro gran porcentaje se encuentra actualmente trabajando y estudiando que es el 24% son 28 personas que se encuentran en este estado y para finalizar como tercer puesto porque todavía quedan otras dos está el 16% que está actualmente estudiando gracias a una universidad podríamos decirlo así otro método de estudio es el 7% que se encuentran formándose de forma autodidacta que a lo mejor no están inscritos en una institución como lo sería una universidad pero si pueden si se encuentran mejor dicho estudiando a través de cursos por internet y nada chicos esto ha sido el resultado de la encuesta espero les haya gustado muy pronto estaré analizando este las tendencias lo que sería a nivel global de venezuela en búsquedas de google y si quieren este tipo de videos me lo avisan y yo estaré con gusto proporcionándoselo este es el grupo al que me refería programadores de venezuela y me parece un buen grupo porque básicamente hablamos de programación y la mayoría no todos pero si la mayoría se encuentran aquí en venezuela o son venezolanos entonces sirve mucho de referencia si eres venezolano o si eres de esta parte de latinoamérica y cuesta un poquito más conseguir contenido de este tipo nada chicos esto ha sido todo espero les haya gustado no 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 no